Hasta el árbitro le salió lo suyo Si, si Que chulo, que lindo, que bien Que bonito Del balón para el inicio Muy chévere La tarde cuando viene el salto al centro Ahí está, domina el equipo dominicano Andrés Félix Bien alejado del área de ataque Estaba atacando por la izquierda La flecha de 3 falló El rebote largo para Andrés Félix Va a atacar el aro Félix Que bien hasta el fondo Y el canasto para Andrés Félix Vive la emoción en cada La perdió Viene rápido el equipo de España Hasta el fondo Que bien el canasto ahora Quiñones Para Towns Va a iniciar la penetración Towns se movió bien ahora Vamos a ver Y cometió falta ofensiva aquí Sobre Aldava Fíjense como juegan los españoles Bloqueo poste alto Si no viene Y tapón de Andrés Félix Viene rápido ahora Lester Quiñones Va a terminar Quiñones Se detuvo Llegó en defensa España Car Towns con la flecha Triple Ferretería Maderas Beato Nadie vende más barato Que Beato 40 años Lester Quiñones Salió rápido La defensa de Kleyber Bloqueo de Eloy Vargas Quiñones Cerca de la hora Víctor Liz Y el canasto Estelar de este núcleo Español Ya ganador de medalla De mundial Al ataque El donqueo Ahora el aliú Para Eloy Vargas Zundon Towns Bien defendido Towns el gancho El rebote ofensivo Para Towns Zona pintada La falta Y el canasto De videojuego Aquí para Carl Anthony Towns Un canasto Inefi Educación Más Deportes Fórmula Gala Compañero Sergio Yul Requisible El bloqueo De Garuba Yul ahora Con el canasto Que bien De media distancia Un canasto Inefi Educación Más Deportes La distancia Y para liquidar Juegos Ángel Delgado Que entró a la cancha Frente a Garuba Delgado Lo va a postear Va a sacar el gancho Ahí está Que bien El canasto Para Ángel Delgado Vive la emoción En Cantero Extrapase Ángel Delgado Amagó bien Sacó el disparo Y el canasto De videojuego El canasto Y la Inversa República La tuya Cooperativa San José Es tu mano amiga Así termina El primer cuarto 21-18 La selección dominicana De baloncesto Dominando España En su preparación Rumbo al Mundial 2023 Gracias a Pío Un saludo especial Para nuestro amigo Luis Miñoso También en sintonía Jan Montero Hasta el fondo Falló el rebote ofensivo Para el propio Jan Montero La línea de base Que bien ahora Engañó a todo el mundo Jan Montero Un canasto Inefi Casa RD La inmobiliaria De la República Dominicana Tu casa RD No puede controlar No puede controlar aquí Jan Montero Ángel Delgado Hasta el fondo Que bien Un canasto De fuerza Bien combinado Con Sergio Entró a la cancha Jaime Fernández Con el número 7 Hugo López Morrobel Editor deportivo Del periódico El día Juan Núñez Consigue el canasto Y la falta Ahora de videojuegos Juan Núñez No cometas falta Santana Andrés Félix Gerardo Suero Ángel Delgado Carl Towns Vamos a ver a Towns Aquí la flotada Desde la esquina Que bien El canasto de videojuegos Para Carl Anthony Towns Y Nefi Educación Más de Núñez Soltó como pudo La consiguió Yaruba El disparo De 3 Triple Ahora Para Juancho Hernán Gómez Disparo afuera Para Juan Núñez El triple Falló El rebote ofensivo Para Yaruba Otra vez Una vez más El disparo De 3 Triple Que bien Ahora Y se va al frente Fernández Con el triple El conjunto Sanqueado Los caballeros Rebote para Abrines Un rebote largo Fernández El aliup Y el donqueo Ahora Que bien Un donqueo Cometa Otra vez Los rebotes ofensivos Dándole puntos Al equipo español Es lo que lo tiene arriba Y lo que lo ha puesto En juego Estaba en la zona pintada Víctor Liss Recibió el tapón De Hernán Gómez Tiene rápido Juan Núñez Solito La pone Que bien El canasto Para Juan Núñez 38-33 El balón Para Antonio Peña Andrés Félix 4 segundos Andrés Félix Va a tirar De 3 Si lo convierte De videojuego El canasto Triple Ferretería Maderas Beato Para Andrés Félix 40 para España 36 República Dominicana Usted disfruta La selección dominicana De baloncesto Rumbo al mundial Gracias Andrés Félix Bien defendido Ahora Por Juan Núñez Andrés Félix Va a tomar el aro Andrés Félix Hasta el fondo Que bien el canasto Para Andrés Félix Un canasto Inefi Uno para tirar Ya llegó en defensa España Towns Le defiende Hernán Gómez Towns Para Andrés Félix Bloqueo directo De Towns Félix desmarcado El pase a la esquina LJ Figueroa Figueroa Embotellado Víctor Liss Uno para tirar Víctor Liss La flecha Triple De videojuego El canasto Con el cristal Y la falta Sobre Víctor Liss Ferretería Maderas Beato 40 años Domina la pelota Ahora le entregó Antonio Peña Figueroa Andrés Félix En el pasillo Solito Que bien el canasto Para Andrés Félix De apuesta En tiempo real Juancito Sports Una banca Para fans Atacando España Hernán Gómez Sergio Yul Abierto Estaba el disparo De tres Triple Ferretería Maderas Beato Nadie vende Más barato Que bien el juego De tú a tú Detrás del arco Porque España Tiene muchos tiradores Y que se está bien El canasto Afuera Antonio Peña Con la flecha Triple Ferretería Maderas Beato Nadie vende Más barato Busque su trinchera Antonio Peña Falló el disparo Pero vuelve y lo toma El tirador No tiene conciencia Víctor Liss Solito Consigue el canasto Dominos Pisa Hoy Se pide Jan Montero Lester Quiñones Defensa zonal Del equipo español 3-2 3-2 Claramente Quiñones De super Tres triple Ferretería Maderas Beato ¿Dónde está el videojuego? ¿Lo dejaste? Gilberto Palma Y Fred En sintonía Allá en su villa De Juan Dolio Lo que decíamos Necesitaba confianza Lester Quiñones Él es el tirador Tiene que tomar Más disparos Él tiene ese disparo Hay un conato Aquí entre Lester Quiñones Y Vamos a ver si es Alve O es Hernán Gómez Ahí está Delgado Ahí está Sí Aldama Y Quiñones Parece que hubo algo Con increíbles cuotas Y opciones de apuestas En tiempo real Juancito Sports Una banca Para fans Solamente dos tiros libres No es antideportiva La falta Aumenta Y te estaremos leyendo En cualquier momento Y suscríbase Sí, suscríbase Que bien Momón Jansen Está suscrito también La selección española Ha mejorado en ese aspecto Quiñones desde la esquina Triple De videojuego Ferretería Maderas Beato 40 años con calidad Trabaja España Buscando Fernández Jaime Fernández El pase afuera El disparo de tres Triple Alex Abrines Ferretería Maderas Ya Montero Buscaban delgado Se la llevó Garuba Abrines otra vez La flecha Triple Ferretería Maderas Beato Nadie vende más barato Y con pases Dos formas de hacer los canatos Saca seis de ventaja La selección de España Jan Montero Con el disparo Y recibe la falta personal Acciona En ese movimiento Hacia el aro Vamos a ver si mejora Ahora en este segundo Lanzo libre Se quedó establecido Y convirtió el canato En Tampa Está Jorge Ortiz Tampa, Florida Saludos para él Barra Triple De videojuego El canato Para terminar Este tercer cuarto Wow 68 España 60 República Dominicana Andrés Félix Buscaba la pantalla De Ángel Delgado La consigue ahora Félix para Town Desde la copa Su tiro de tres Triple Perretería Maderas Beato Nadie Nadie vende más barato Doctor Gabriel Ravelo Experto en medicina Del dolor Y regenerativa Ortopeda Especialidad en cirugía De la columna 809-406-0001 Vive la emoción En cada canasta En Juancito Sports Te esperan oportunidades De ganar Con increíbles cuotas Y opciones En apuestas En tiempo real Juancito Sports Una banca para fans Qué bombazo De Carl Towns Tomando la pelota Desde esa posición Pero una técnica Ahora A Towns Su quinta falta Otra vez Dos técnicas Consecutivas Wow Están muy finos Los árbitros Vamos a ver Qué provocó La falta técnica Towns tomó El triple Convirtió El triple Y por qué La falta técnica Cuidado Si por el perreo Y entonces Porque son Dos faltas técnicas Y eso Automáticamente Te expulsa Van circulando Los nombres Jaime Fernández Embotellado El disparo Uy De videojuego El canasto Para Santi Aldaba Aldaba Que tiene seis Tiros de campo Un canasto Inefi Educación más deporte Es la fórmula Ganadora Por poco la pierda La perdió finalmente Solito Despegó Y donqueó Un donqueo Cometa Para Darío Brizuela Cometa Vive confiado Cometa El administrador general De Banreservas Que está hoy de cumpleaños Triple De videojuego El canasto Ahora Y acerca República Dominicana Rigo Que está en Quisime También está En sintonía Buen movimiento De balón Y el canasto Triple Ferretería Maderas Beato Para Antonio Peña Coopera Juancho Hernán Gómez Con el rebote Le entregó A Juan Núñez Llama la calma Núñez Hasta el fondo Que viene el canasto Y la falta personal De videojuego Para Juan Núñez 14 puntos Para Delgado Viene rápido Juan Núñez Hasta el fondo Definió Con canasto Para Juan Núñez Un canasto Dominos Pisa Hoy Se pide Dominos Manuel lo felicita A Jorge Ravel Dice que ha magnífico El trabajo Quiñones Que viene la escapada Lester Quiñones Un canasto Inefi Educación Alex Abrines Quiñones Otra vez En la definición Canasto Para Lester Quiñones Inefi Educación LJ Figueroa Jan Montero Pase interior Para Lester Quiñones Consigue el canasto Víctor Liss Es el ingeniero Adolfo Pérez Que en él Está en el mundo De la administración Pública Nelson Maloni Solito Lester Quiñones Consigue el canasto Inefi Educación Más Deportes La fórmula Ganadora 12 puntos Para Lester Quiñones Albe Para Hernán Gómez La flecha Triple Ferretería Maderas Beato Nadie vende Más barato Lester Quiñones El step back Lateral La flecha Corto Tiene rápido Del equipo De España Juan Núñez Se detiene ahora Afuera Willy Hernán Gómez 14 segundos Para terminar Así va a terminar Este partido 86 Para España 77 Para República Dominicana En este partido De fogueo Rumbo al Mundial De Baloncesto 2023 Así concluye El partido 86 67 Domina España Domina República Dominicana La clave De esta segunda mitad Para que España Ganara un partido Que en el medio tiempo Fue parejo Los balones perdidos Que Dominicana Perdió muchos Comparados De la segunda mitad A la primera Las segundas oportunidades Que nos martillaron Apenas Cinco rebotes Toma la pelota Y sabe que hacer Con ella Grande por el Dominicano Definitivamente